Para mí es un regalo permanecer allí al lado de mis hermanos cubanos, donde Cuba es preciosa, geográficamente es muy bonita, muy bien, y la gente con la que yo al menos me encuentro son gente muy preparada, muy humana, muy profesional, donde me encuentro como si estuviera en España, desde el primer momento, pero sobre todo me he encontrado con la familia de la fe, los hermanos de Cuba. Ellos luchan por vivir en libertad, en anchura de corazón, en perspectiva de esperanza, cosa que por los medios la situación económica y social en este momento es difícil. El proceso migratorio es muy duro, donde se van quedando los ancianos, la gente con futuro se va marchando. Bueno, se puede ayudar con una colaboración personal, profesional en la formación de profesores, de otros en momentos determinados de verano, de tiempo de vacaciones, a la formación, al cambio de información, que eso también es una riqueza. En este momento en la ciudad de Santa Clara se está iniciando un proyecto, proyecto hermano, interparroquial, donde queremos ofrecer acogida, escucha profunda, acompañamiento de situaciones personales, empezar a dar algo de alimentos, tratar a la gente con el tiempo que sea necesario. Y hay un equipo que está pensando y organizando. Ayudar en la oración, no nos olvidéis, sois hermanos nuestros, y sí se siente el apoyo cuando se tiene fuerza para trabajar por los demás. Sabemos que hay muchos que rezan. Se puede enviar medicamentos, se puede enviar alimentos, se puede ayudar económicamente porque hay cosas que no llegan, pero sobre todo se puede ayudar con la presencia, que estamos abiertos a acoger, personas que transmitan esperanza, que transmitan visión de futuro, que no den anchura y profundidad a lo que se vive. Y eso hable de trascendencia. Eso me suena a un tal Jesús que tenía una pedagogía tremenda de adaptarse a los ricos y a los pobres y a los del medio. Pues quisiéramos de él, pues eso, un poquito de esperanza. Los cubanos suelen decir que Cuba es linda, es preciosa, pero duele. Yo también digo lo mismo. Me duele cualquier situación de persona que no vive con la dignidad, con la anchura que le corresponde como hijo de Dios. Estoy como misionera y es muy difícil, o muchas veces me he preguntado, ¿qué hago aquí? ¿Cómo evangelizo? Cualquier situación es buena para hablar de la esperanza, del futuro, de la belleza, de la bondad, de la verdad. Y eso humano, eso también tiene presencia de Dios. Vivo con gozo el servicio que me piden hasta cuando Dios quiera. Muy agradecida por todo. Vivo con gozo el servicio que me piden hasta cuando Dios quiera.